Los protagonistas de la noticia en Notimundo al Día, en un diálogo directo y frontal con Mariupsi Mosquera y Hernán Higuera. Son las siete de la mañana con treinta y siete minutos. Les contamos que aproximadamente el cuarenta por ciento de las grandes industrias de seiscientas registradas en la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ha obtenido el nuevo etiquetado de alimentos procesados. La normativa sobre el nuevo etiquetado que entró en vigencia en noviembre del dos mil trece debe implementarse ya desde mayo para grandes y medianas empresas y desde noviembre para pequeñas microempresas. Está con nosotros ya el doctor Manuel Peña, quien es representante de la Organización Panamericana de la Salud en el Ecuador y es un experto en el tema de alimentación saludable y nutrición. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, ¿qué tal? Doctor, ¿qué importancia tiene este etiquetado? ¿Qué importancia tiene que la ciudadanía conozca cuáles son los ingredientes, los productos que va a comprar? Efectivamente, este etiquetado es una de las estrategias fundamentales para fortalecer la alimentación saludable de un país. En el caso de Ecuador es un salto cualitativo, digamos, dentro de un marco de estrategias que incluye restricción de la publicidad, en la promoción de una alimentación saludable en las escuelas, llamados bares escolares. Y el etiquetado lo que pretende es tratar de informar a la población, crear una base técnica incluso, basado por el organismo que es Ministerio de Salud Pública, pero para que la persona sea capaz de orientar el consumo de alimentos. ¿Qué significa este semáforo, la alerta del rojo, del verde, para un padre de familia que quiere completar una lonchera para su hijo, por ejemplo? Claro, nosotros en la Organización Panamericana de la Salud hemos, conjuntamente con expertos de varios países, hemos clasificado los alimentos en rojo, amarillo, verde, según la cantidad o concentración de los principios que nos preocupa que puedan afectar la salud. ¿Cuáles son? Azúcar, en primer lugar. Recién el 25 de marzo salió un artículo en New York Times, que después ha tenido una difusión mundial, donde se destaca que hay que concentrar la atención para la promoción de la salud en el azúcar y también en los alimentos ultraprocesados. Yo agregaría también la sal porque es complicado. Bueno, el azúcar, digamos, cuando sobrepasa 5 gramos por cada 100 gramos del producto, significa que ya ese producto no es recomendable su consumo sistemático. Y aparece la franja roja. Cuando la cantidad está entre un nivel intermedio, entre 2,5 y 5, digamos, ahí correspondería el amarillo y el verde cuando tiene menos de 2,5. Eso orienta a la población qué consumir. Ahora bien, cuando hay un rojo, excluye ya la posibilidad de consumo, aunque tenga verde los otros componentes. Y esto va a ser orientado progresivamente a la población. Mucho tiene que ver los hábitos, doctor, también. ¿Cómo comemos nosotros los ecuatorianos, ustedes, de acuerdo a los estudios que han realizado desde la OPS? Claro, el comer depende efectivamente de muchos factores donde los hábitos juegan un papel importante. Pero aquí yo diría que lo que está prácticamente dictando el enfoque de consumo es la vida real como la llevamos. Cada día la mujer se incorpora más al trabajo, tiene menos tiempo de cocinar. Y cuando digo la mujer, la familia. Pero lamentablemente vivimos una sociedad donde la mayor parte de los hogares depende de la cocción de los alimentos de la mujer. Y qué ocurre, que hemos ido progresivamente cayendo en la trampa de comprar alimentos ultraprocesados que con calentarlo o abrirlo y ponerlo en la microondas es suficiente. Eso está generando un cambio brutal, primero, en la realidad de la salud. Y segundo, en los patrones de consumo. Y esos alimentos están cargados de sustancias que no son saludables, aditivos, etc. ¿Cuáles son esos alimentos? Para que nuestros radioescuchas sepan, porque nosotros hablamos muchas veces de productos procesados, de productos ultraprocesados, pero no sabemos la diferencia y cuán dañino es para la salud. Sí, efectivamente. Mira, hay una clasificación de alimentos que propuso Carlos Monteiro, un colega de la Universidad de Sao Paulo y un experto mundial en el tema. Que él habla de que los alimentos los clasifiquen cuatro. Uno, los productos naturales. ¿Cuáles son? Las frutas, las verduras, aquellos que prácticamente están listos lavándolos y los podemos comer. Están también los cárnicos, ¿no? La carne de res, de bovina, la carne de cuy, el pollo, los mariscos, el pescado, que usted tiene que procesarlo mínimamente. O sea, los cocina, los descama, etc. Esos son fundamentalmente la base de la buena alimentación. Aquellos productos que ya conocemos que van frescos, digamos, a nuestra mesa. Después vienen los llamados los alimentos que son ingredientes culinarios, como está el azúcar, la sal, el aceite. Que nadie se come un plato de azúcar o un plato de sal. Lo que hace es agregarlo a los productos. Está después, que estos son, yo diría, donde hay que prestar más atención, los alimentos procesados. Y están los ultra procesados. ¿Cuáles son los procesados? Por ejemplo, el jamón. El jamón todavía tiene carne de cerdo, o sea, la fuente está clara, uno lo ve. Porque, por supuesto, se procesa. ¿Y el jamón light, por ejemplo? Prácticamente es el mismo. El jamón light lo que le hacen es quitarle la grasa. Pero que también está bien, pero ahora hay mucha discusión si vale la pena o no. Claro, vamos a hablar más adelante sobre los productos light. Entonces, pero están los ultra procesados. ¿En qué consisten? Son esos alimentos que prácticamente ya no le queda nada de lo que supuestamente era el origen de ellos. Ejemplo, los jugos de fruta que vienen empacados en caja. Cuando uno ve un jugo de naranja de ese tipo, se percata que prácticamente de naranja no tiene ni el 5%. Hay algunos que llegan al 10% y otros que no tienen ni el 1%. ¿Y por qué? Porque en vez de tener naranja lo que tiene es un néctar, tiene saborizantes artificiales y una cantidad enorme de azúcar. Es agua y azúcar. Agua con azúcar no nutre, no tiene el nutriente, pero además de eso, tiene muchas sustancias que no son buenas los aditivos. Otro ejemplo, las gaseosas. Yo diría que si a mí tú me preguntas cuál es el alimento central en el que yo trataría de reducir notablemente el consumo para promover salud, yo diría las gaseosas. Es ciencia constituida. Las gaseosas es agua, ácido fosfórico, azúcar y realmente no tienen ningún valor. Escúchenos eso, doctor, porque aquí el hábito de los ecuatorianos es mucho, mucho, mucho consumir y beber gaseosas. ¿Cuán allí no es para la salud? Mira, en realidad el agua, el agua es, la naturaleza nos ha dado el agua como el producto fundamental para calmar la sed y como necesidad de salud. La gaseosa que surge, las primeras gaseosas finales del siglo XIX, una de las más conocidas, por supuesto, es la Coca-Cola, aunque yo me refiero aquí a todas las gaseosas por igual. Fue concebida más como un medicamento estimulante que tenía cola y tenía coca para precisamente que la persona agotada mentalmente pudiera, digamos, trabajar mejor. Por supuesto, eso así fue concebido y esta gaseosa ha ido invadiendo los consumos porque primero tiene dos graves problemas. Uno, que afecta el hígado. Afecta el hígado porque la cantidad de azúcar que uno es capaz de metabolizar no debe ser más de 25 gramos al día. Y cuando tomas en exceso una gaseosa tiene más de eso. O sea que ya no podría tomar nada con azúcar en el resto del día. Entonces es tóxico, pero también genera adicción. ¿Cómo actúa en el cerebro? Sí, actúa de una manera muy interesante. Actúa en el mismo centro donde actúa también la cocaína y la heroína, que es un centro que se encuentra ahí en el hipotálamo. Y eso, ¿qué pasa? Que cuando tú tempranamente comienzas a ingerir esto, empieza a generar una necesidad de seguirla tomando. Y por eso es que muchos de la industria de las gaseosas enfocan su propaganda a los niños. Porque una vez que ellos se hacen adictos van a ser consumidores casi obsesivos en el futuro. Es muy importante conversar con usted, doctor. Yo, bueno, es la primera vez que lo entrevisto y en realidad conversar con usted, uno hace una meditación y uno dice, no, es momento de empezar a comer bien, a consumir alimentos que sean saludables, bebidas que sean saludables. Yo recuerdo una vez que usted me decía en una de las entrevistas que exponer a un niño a una gran cantidad de azúcar es exponerlo a enfermedades que tendrá un adulto que se expone al alcohol, por ejemplo. Efectivamente, Mariusi. Aquí lo que pasa es que el azúcar actúa en el hígado del niño como el alcohol en los adultos. Va generando lo que se llama hígado graso. Y el hígado graso es el preámbulo después de tener una cirrosis hepática o de muchos trastornos como es elevación de la presión arterial, la obesidad y cambios en el colesterol de la sangre que es un problema también que lo hace a uno más proclive a infartos y a trombosis. Otras enfermedades que puedan generar el consumo de estos alimentos ultraprocesados. Sí, mira, prácticamente tiene que ver con las llamadas enfermedades crónicas no transmisibles. Sí, hipertensión arterial, hemorragias cerebrales porque es un producto de la hipertensión, infarto del corazón. Bueno, al aumentar la obesidad afecta entonces varios sistemas, las articulaciones sufren más, también algunos cánceres están asociados como es el cáncer de colon, el cáncer de mama está asociado a estos productos altamente no nutritivos y que son cargados de aditivos. Y es que a nosotros nos encanta, doctor, realmente es imposible, uno dice, bueno, quiero comerte saludable, quiero una manzana versus una funda de galletas, uno se va por la funda de galletas, pero lo que usted comentaba también era muy importante que estas empresas se dedican justamente a eso, a jugarnos un poco, a conocernos más la psicología de cómo funcionamos, que sean agradables al paladar y sobre todo que sean duraderos. Mira, en realidad, hace 30 o 40 años, uno se tomaba una gaseosa, cuando iba a un cumpleaños, había una fiesta, había algo de festejo, pero el agua era lo principal en las mesas cuando uno comía. ¿Qué pasa? Que la propaganda, el sabor, porque de hecho son agradables al paladar, y agrégale a un precio relativamente accesible, ha ido invadiendo los hogares y prácticamente ya muchos niños, lo único que consumen son gaseosas, no toman agua, y eso es un proceso que digo, acaba con los huesos, produce todas estas enfermedades que hemos mencionado, y hay que detenerla. ¿Y esas leches chocolatadas, doctor, por ejemplo, que muchos les ponen en las loncheras, o que muchos niños toman leches con sabores a frutillas, con chocolate? Sí, mira, en realidad, si uno ve, eso es un alimento típicamente ultraprocesado. Toman la leche y empiezan entonces, primero tienen que agregarle algo que evite que la leche se deteriore en el corto tiempo, son aditivos, pero además, la cantidad de azúcar que tiene, que también lo va a hacer, para ser lo más rico el paladar del niño, los sabores a frutillas que son artificiales, los de chocolate, etc., hace que lo que tienes ahí es como un cóctel de sustancias que no son saludables. Yo no lo recomiendo, aquí en este caso hay que pensar mucho más, por ejemplo, el yogurt. Esos yogures saborezados, y luego quiero destacar esto, que aparentemente es una bebida muy nutritiva, el yogurt supuestamente es una bebida viva, que tiene una cosa que se llama lactobacilo, que es justamente lo que lo hace, que es el yogurt natural, que muchas veces podemos comprar. Y la otra, no está con el nivel nutritivo que tiene este tipo de yogurt natural. Y para los adultos, doctor, que tenemos una vida realmente que no nos da tiempo para cocinar, para llegar, para prepararnos algo saludable, sino que vamos caminando por ahí, corriendo por ahí, comprando lo que se nos aparece. Por ejemplo, hay muchos platos que simulan, por ejemplo, una sopa de camarón, lo que conversábamos ayer. Esas sopas rápidas. Esas sopas rápidas yo creo que es uno de los elementos más agresores a la nutrición. Porque primero, dice sopa de camarón, pero cuenta los números, el número de camarones que tiene, que todos no suman ni cinco gramos. Segundo, cargada de sal. Tiene una concentración de sal que sobrepasa lo que uno podría comer en dos días, solo en una sopita. Tercero, no tiene nada nutritivo. Y eso hace que sí, aparentemente, vale muy barato, menos de un dólar, pero a la hora de comer eso uno está aparentemente engañado con que se está alimentando. ¿Esto entonces crea una falsa impresión de ser saludables? Porque algunos te dicen, tienen vitamina A, tienen vitamina D. Efectivamente. Es parte del gancho publicitario para decirle, no, no, no le haga caso a lo que dicen por ahí las autoridades y los investigadores. Esto nutre, y eso es falso. Le agrego vitamina A. Esa vitamina A no es igual que la que yo consumo directamente de un producto natural. Doctor, ahora vamos a hablar de los famosos productos light, que muchas personas gastan dinero, galletas light con la light. ¿Qué significa en realidad este término que hace poco se incrementó, ¿no?, en los productos? Sí, mira, en el año, alrededor de los 70 hubo un boom internacional, porque se le acusaba a la grasa saturada, que era la responsable de la gran epidemia de hemorragias cerebrales, hipertensión, infartos, estas enfermedades. Y empezó entonces en Estados Unidos una clase de propaganda internacional que se expandió al resto del mundo, que consistía fundamentalmente en decir que había que bajar la grasa. Y ahí surgen los productos light o diet o low fat, que significa baja grasa, etc. Fue una revolución mundial, pero ¿qué ha visto? Ahora, justamente el 25 de marzo salió en el periódico una gran difusión, que después de haber estudiado 72 artículos publicados, se vio que esa asociación, grasa, infarto, no era tan grande, que más fuerte es la asociación azúcar y ultraprocesado con estas enfermedades. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí empezó otro problema. Hay una grasa que por ahí estamos combatiendo, que se llama grasas trans, que no es más que el proceso industrial, que le pasa una corriente de un gas que se llama hidrógeno. Y lo que hace es que la grasa, la buena grasa se transforma en una grasa que dura más, sirve en la pastelería porque es sólida, pero realmente muy negativa para la salud. Y entonces, todo este boom empezó a todo el mundo, ah, voy a comer light. Si tú pones a ver, prácticamente no es de light, no tiene nada. ¿Y las gaseosas light, por ejemplo, que a veces recomiendan también? Sí, mira, las gaseosas light, a diferencia de la estándar, lo que no tiene es azúcar, pero tiene una cosa que se llaman edulcorantes no calóricos. Ahí está el aspartame, que no es nada bueno, se asocia al cáncer. Y está ahora la última, no voy a mencionar porque hay más de 8 o 10. La última es la stevia. Entonces, las personas, ¿qué pasa? Eso es, en mi país decimos engaña bobo, porque tú crees que estoy tomando una gaseosa que no tiene calorías. Pero cuando llega el sabor dulce a la lengua, a la boca, manda una señal a tu cuerpo y una glándula que se llama páncreas lanza una sustancia que se llama insulina. Y eso es como un ómnibus, un microbus que está llevándole esa azúcar que supuestamente entró a tu cuerpo. Pero cuando la insulina sale a la sangre y dice, hey, ¿dónde está el azúcar que yo, que me mandaron a salir a buscarla? Tu cuerpo tiene que buscar el azúcar en otros productos. O cae en lo que le llaman hipoglicemia, que es fatiga. Entonces, son productos que a la larga no son tan teóricamente exentos de efectos sobre el cuerpo como la gente dice. Doctor, tenía aquí una pregunta desde el inicio que estábamos, cuando lo anunciamos. ¿El alcohol es también azúcar? ¿El alcohol? No, el alcohol, bueno, es un proceso metabólico derivado del azúcar. Cuando tú metabolizas, digamos, el azúcar monosacárido, que es glucosa, su producto final, uno de ellos puede ser el etanol, que es el alcohol conocido. Pero ya no es azúcar, el azúcar tiene otro tipo de estructura. ¿Y no hay que abusar tampoco de los edulcorantes, entonces? No, no, yo diría que hay que tener mucho cuidado. Además, los edulcorantes llevan poco tiempo de consumo. No sabemos qué efecto puede tener en la salud dentro de unos años. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos por su tiempo, por esas recomendaciones que tenemos que tener muy en cuenta. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta excelente entrevista que me parece muy útil. Y buen viaje, sabemos que se va a ir a Lima. Así que esperamos pronto para volver a tocar otros temas interesantes en cuanto a la alimentación sana y saludable que debemos tener como hábito los ecuatorianos. Nos fue el doctor Manuel Peña, representante de la OPS y OMS en el Ecuador y experto en el tema de alimentación saludable y nutrición. Son las siete de la mañana, cincuenta y tres minutos. Esto es Notimundo el día.